Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar hoy inicio a la segunda sesión de este ciclo titulado El fuego de la imaginación en torno a la obra de Mario Vargas Llosa. Antes que nada quiero agradecer una vez más al Instituto Cervantes, a Luis, a Raquel, a Ernesto, a Juan Carlos, que nos han acogido en esta que han hecho en nuestra casa. Gracias por tenernos acá. Para Centroamérica Cuenta es un lujo estar acá de la mano de la cátedra Vargas Llosa y poder continuar esta tarde de conversaciones, esta vez bien acompañada por Carlos Franz de Chile, Yoconda Bailey, micotarránea, nicaragüense, y Fieta Jarque, peruana, española. Ya aquí todos somos una mezcla de todos, pero bueno. Yoconda, Feta y Carlos van a conversar conmigo sobre un poco las influencias de las lecturas, cuáles son aquellas lecturas que han tenido, o que han hecho un par de aguas en su vida como personas y como escritores. Ellos tres, al igual que muchos de los que estamos aquí, han hecho de Madrid su hogar y por ende han creado nuevas bibliotecas y han creado nuevos libros y nuevas preferencias de lectura. Así que quisiera comenzar con Carlos para que nos cuente, vos que has tenido múltiples residencias, has vivido en Chile, en España en varias ocasiones y ahora estás nuevamente acá. ¿Cómo son tus bibliotecas? ¿Viajan los libros? ¿Tienes bibliotecas en diferentes sitios? ¿Cómo ordenas tus libros? Bueno, un millón de gracias por la invitación y una excusa porque no pude estar en la sesión de ayer. Tenía a la misma hora uno de estos cursos por Zoom que no pude evitar, no pude trasladar. ¿Perdón? No, no es con nosotros. La pregunta es buena y tal vez demasiado buena para mí porque soy un adicto, un bibliófilo impenitente y a estas alturas tengo unas bibliotecas repartidas por ahí. Cuando no tengo una biblioteca cerca de mí, una biblioteca personal, me doy cuenta que empiezo a sufrir una angustia, una ansiedad que solo se remedia cuando hay libros, cuando voy poniendo libros en una estantería. Al trasladarme de vuelta a Madrid ahora hace un año y medio, hice hacer una estantería y me di cuenta que el vacío de esos estantes, de esas repisas, me iba a perseguir de una manera impenitente si no los empezaba a llenar pronto. Eso ha significado una crisis económica grave. Descubrí, les doy el dato para los que padezcan la misma enfermedad que padezco yo, descubrí, eso sí, unos sitios de subastas de libros en donde por precios a veces asequibles se pueden obtener buenas cosas y he estado comprando en ellos. Pero eso también es un vicio, es como un casino virtual, porque, claro, uno va por una cosa y luego aparecen dos, tres, en fin, y empiezas a pujar. Pero ya tengo una pequeña biblioteca formada alrededor mío y la verdad es que, como te decía Claudia, me cambia el ánimo, es diferente. Eso se debe, supongo, no quiero tomar demasiado tiempo, supongo que va a haber varias rondas, se debe a una temprana adicción. Crecí entre libros como muchos escritores, era una pasión de mi padre y de mi madre y entonces no concibo quizá un entorno sin esa presencia y esas presencias de los libros que son presencias vivas, presencias activas, diría yo, porque están todo el tiempo llamándolo a uno a acercarse, a revisar una cita, a leer algo o a leer algo de lo mucho que tenemos, no sé, los demás, pero yo tengo mucho por leer en mis bibliotecas personales. Y como también te preguntaba, bueno, vamos a pasar a Yoconda para luego hacerle la misma pregunta a todos. Yoconda, en mi caso... Me doy cuenta que solo hablé de la biblioteca física, del espacio. Después podemos hablar de los contenidos. Es que después viene eso, después vienen los contenidos, las influencias, etcétera. Yoconda, en tu caso... Bueno, creo que una de las cosas más duras que me ha tocado en este exilio es precisamente la falta de libros. O sea, porque salí sin nada, porque no pensé que no iba a regresar a Nicaragua. Y realmente después de varios exilios, porque, por ejemplo, cuando me fui en el 75 de Nicaragua dejé un montón de libros que después cuando volví, fue muy alegre y también divertido ver todos los libros que tenía de Lenin, de Marx, de todos los libros. Después fui haciendo una biblioteca en Estados Unidos cuando vivía allá, junto con la biblioteca de Carlos, mi esposo, que tenía unos ejemplares antiguos, bellos, del siglo XVII. Cuando él era niño, le regalaban sus padres eso como para su cumpleaños, le regalaban libros antiguos. También tenía una colección de libros clásicos que me regaló don Pablo González Casanova, que era de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me regaló toda una colección espectacular. Y, bueno, ahora ha sido bien difícil en estos años que estaba aquí, cuando necesito un libro y no encontrarlo y sé exactamente dónde está. Es como una cosa de un... porque sé dónde irlo a buscar, ¿me entiendes? En mi casa. Entonces, sí tenía una colección muy grande. O sea, cuando volvimos a Nicaragua, después de vivir un tiempo en Estados Unidos, logré montar mi sueño, que era tener una biblioteca con estantes entero, en la pared, ¿no? de toda la pared y ordenamos los libros. No muy ordenados, porque no nos alcanzaban. No alcanzaron. Entonces, los tuve que poner de dos en fondo, que era dramático. Pero por lo menos los ordené para tener lista de qué había detrás. Y tengo una colección buenísima de literatura nicaragüense que la he ido recogiendo a través del tiempo. Pero, bueno, esa es la gran... Ahorita, todavía no me he organizado para tener una biblioteca. O sea, me mandaron algunos libros de Nicaragua, libros esenciales para mí. Y los tengo, pues, donde puedo, en el suelo, en unas especies de chimeneas que hay en unos... Como nichos, que son para poner un fuego artificial de alcohol. Ahí están mis libros. En el baño, por todos lados. Pero, pues, esa sensación, ¿no? De desubicación mental también. Porque te da una especie de... La biblioteca le da a uno un sentido de ubicación intelectual también. De dónde están tus cosas, dónde están... Puedes buscar lo que necesitas para alimentarte, ¿no? Y para alimentar lo que estás escribiendo, lo que vas a dar, la conferencia que vas a dar. Es muy duro. Ha sido bien. Una de las cosas más difíciles. Eso y mis perros. Sí. ¿En tu caso, Feta? Bueno, uno de mis abuelos tenía una librería y el otro una imprenta. Mi padre, aparte de tener una... Él también fue editor y tenía una magnífica biblioteca que para mí era... Bueno, fue mi formación. Y siempre ha sido la biblioteca, la parte central de la casa. Pero me he cambiado de casa muchas veces y de ciudades, de países. He ido dejando atrás bibliotecas, pero luego las vuelvo a formar. Puede que haya alguno, que otro libro que haya llevado de un lugar a otro, pero siempre hay una desproporción, además, entre la biblioteca que va creciendo y la casa que se va haciendo más pequeña, hasta que en un momento logré tener una casa suficientemente grande como para tener una pared como de 15 metros de arriba abajo llena de libros. Tuve que dejarla y, bueno, hice una fiesta de Llévate lo que quieras. Invité a todos mis amigos para que se llevaran una... Guardé los míos, los favoritos, obviamente, para que se los llevaran, ¿no? Y, bueno, lo que sí sé es que siempre llegan más libros, busco más libros y es fundamental para mí. Además, trabajando tantos años en el diario El País, en la sección de Cultura y en Babelia, llegaba a muchos libros y llevaba también a mi casa. Y sobre todo también de arte, en muchos catálogos de arte, y llegó un momento en que tenía tantos que decidí donarlos a una facultad de artes de Perú y tuve la suerte de que pudieran llevarlos, transportarlos, creo que es Acción Cultural Española, media tonelada de libros de arte y están ahí en la biblioteca. O sea que, bueno, aunque no los tenga tan a mano, siempre se van a acumular y llegar y estar alrededor. Hay una cosa que quería agregar, por favor. tecnología. O sea, para mí el Kindle ha sido maravilloso. O sea, por mucho que critiquemos a los libros que no son de papel, pero por ejemplo en Nicaragua era bien difícil, las librerías son pocas y no tienen de todo mientras que ahí vos buscabas, bajabas. Entonces, mi librería de Kindle me ha acompañado bastante, me sirve un montón y además que ahora se consiguen maravillas. Todas las obras completas de Flaubert o de de quien te dé la gana, ¿no? De la Virginia Woolf por un dólar, algo así, ¿no? Porque son ediciones, ya tienen los derechos ya conculcados. Entonces, eso ayuda mucho, pues que puedas tenerlo en ese aparatito que no te ocupa tanto lugar. Para el exilio es muy bueno. Para los viajes también. Para el exilio y para los viajes. Me acordé por lo que estaba diciendo fiesta recién de la fiesta esa de llévate lo que quieras, pero que guardaste tus cosas, o no todo lo que quieras, ¿no? Hay un núcleo duro ahí de... Te acompaña. Sí. De una novela que les recomiendo a todos los que son bibliófilos y padecen una vez más esto, que es una novela ya poco leída de Anatole Franz que se llama El crimen del académico, creo que se tradujo en español. Fue muy leída en la generación de nuestros padres y abuelos. El académico este es un fanático de los libros que ha pasado toda la vida rodeado de libros y es un gran experto bibliófilo y lo vienen a consultar los libreros de viejo para saber lo que vale realmente un ejemplar o no y tiene su extraordinaria biblioteca, pero ha dedicado su vida solo a eso y ya está viejo y de pronto aparece una sobrina, una sobrina que vive en el campo y él empieza a encariñarse con la sobrina y empieza a sentir un sentimiento por primera vez en su vida paternal, un amor por algo que no fueran los libros y la sobrina quiere casarse pero no tiene dote, entonces él dice bueno, ¿cómo voy a hacer para dotar a esta niña? Voy a vender mi biblioteca y hace tasar su biblioteca y en realidad da para que la sobrina pueda casarse con este hombre y establecerse, en fin. Y se organiza la subasta para el día siguiente pero en la noche Silvestre Bonade entra a la habitación donde están los libros clasificados ya para la subasta y saca uno que dice no, este no puedo. Se va a dormir despierta de nuevo ah no, ese otro tampoco y se pasa toda la noche sacando los libros que no puede desprenderse que al final resulta ser una parte sustancial de la biblioteca. Ese es el crimen del académico. Es bonita historia, ¿no? Todos somos criminales de los libros. Anoche escuchábamos como Vargas Llosa hablaba de esas lecturas que han sido imprescindibles para su formación como escritor, como pensador y como intelectual. O escuchamos de Víctor Hugo, de Balzac, de Flappert y de Borges. ¿Cuáles son Fieta esas lecturas fundamentales para vos que han hecho o que le han dado forma a tu formación y a tu vida como escritor y como crítica de arte y como periodista también? Yo empecé a leer muy, muy con pasión, muy pequeña porque, como decía, tenía una muy buena biblioteca y bueno, porque me gustaba. Y recuerdo sobre todo algunos libros de la biblioteca de mi padre que me fui llevando a mi dormitorio. uno de ellos fundamental fue esta edición de las obras completas de García Lorca de Aguilar, que era una belleza con ese papel y eso invitaba y sobre todo creaba esa lectura en cadena de la obra completa. Y tenía otro tomo de Ada Tachristi, claro, era una niña, entonces me encantó leer uno tras otro todas estas novelas de misterio y bueno, de suspense más bien, ¿no? Pero luego quizá el primer libro que me hizo sentir adulta creo que fue El extranjero de Camus que también lo leí como con 15 años. De alguna manera creo que me encontré un poco enfilada a buscar en el mundo más cosas de las que tenía alrededor. Entre esos y luego también cuando recuerdo con gran emoción cuando comenzaron a salir una serie de libros de García Márquez cada poco tiempo y era realmente una fiesta en casa que lo traía mis padres lo leían yo era la tercera en línea mi padre mi madre y luego yo y los esperábamos realmente con pasión también los de Mario Vargas Llosa que fueron esenciales y uno muy importante que el que definió creo yo mis vocaciones fue el libro Los Nuestros de Luis Harz ese libro estaba yo dudando escribía cosas así pero no tenía de hecho no tenía ninguna idea de escribir o no sabía cómo abordarlo y cuando comencé a leer los capítulos en los que iba pues justamente haciendo la joven biografía de los escritores del boom me di cuenta que todos ellos habían empezado en el periodismo entonces dije bueno no es mala idea empezar con el periodismo y fue así porque yo de hecho no estudié la carrera caí en el periodismo con buen pie con mucha suerte en una revista que inopinadamente me dejó las páginas de la revista Oiga en Perú que era una revista muy importante y no sabía ni escribir ahí disimulando y ya me quedé el resto de la vida haciendo eso y luego también escribiendo ficción ¿Yoconda? Mira esta es la pregunta más difícil porque yo ayer me puse a pensar qué libros han influido en mí yo soy una mezcolanza pues la verdad yo empecé a leer muy chiquita en parte porque tenía un abuelo maravilloso que cuando pasábamos temporada de mar llegaba nos llevaba a dos cosas Paquines que se llamaban en Nicaragua de TVOS de Superman y de todo pero al mismo tiempo llegaba con Julio Verne con Salgari y todas estas entonces yo empecé a leer ahí y después tuve una mi papá también en mi casa estaba lo sé todo que era una enciclopedia que me la leí de punta a punta me fascinaba y después me dio hepatitis que fue la mejor enfermedad que tenía en mi vida tenía como nueve años y entonces la hepatitis consistía en estar acostada y comer mucho dulce entonces era yo tenía hasta una bolsa de confites que yo movía con la cosa de la cortina y me caían en la boca y entonces en esa época bueno yo leí volví a ver si los apunté Mujercita Heidi Lord Jim La Isla del Tesoro La Cabaña del Tío Tom Rubén Darío por supuesto todos los cuentos de Rubén Darío la poesía también mi papá recibía unas colecciones del Reader's Digest que hacían como libros reducidos entonces me acuerdo que leí El Gato Pardo no sé cómo se dice eso como resumen de libros concentrados leí El Gato Pardo leí uno sobre Irving Stone que era sobre Miguel Ángel o sea después me metí a Charles Dickens que fue un amor de mi vida descubrir a Charles Dickens fue fue importantísimo creo que me creó una conciencia social al mismo tiempo que 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 una una visión diferente del mundo y un escritor tan extraordinario todavía lo releo hace poco leí la historia de las dos ciudades que es algo fuera pues tan 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 profundo y además también tan es como una aventura que es como un suspenso tremendo leí a Víctor Hugo por supuesto Dumas me encantó todo lo que fueron los tres mosqueteros la 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 ¿cómo es que se llama? el ay Dios mío el 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 conde de monte cristo ese me fascinó eh Y bueno, después ya me metí a leer Germán Gese. Germán Gese fue importantísimo para toda mi generación. Te ponía a pensar. Y después Erika Young, que es una escritora norteamericana que escribió Miedo de Volar, que es el libro más erótico que yo había leído en mi vida y me fascinó. Era tremendo y también fue muy importante para mí. Y después mi mamá tenía una mesenoche que tenía una parte como misteriosa, que ella enllamaba y ahí yo sabía que tenía libros prohibidos para mí. Entonces me encontré cómo abrirlo, porque para mí yo quería ver lo que tenía ahí. Y entonces ahí lo que tenía era Aldous Huxley, por ejemplo, Un Mundo Feliz, que me acuerdo que también me impresionó mucho. Pero bueno, ya voy entrando a los ya los libros que más leí mucho también ciencia ficción, porque mi mamá era fan de la ciencia ficción. Y ya después entré en los 70 en los libros feministas, que fueron importantísimos para mí. Y en ese tiempo la Betty Friedan con la Feminine Mystique, la Graham Greer, sí, Germán Greer, que tenía uno que se llamaba La Mujer Eunuco, El Color Púrpura, la Susan Faludi. O sea, todo eso me fue como creando, además de la cosa de la magia, de la ilusión y todo eso, ya una visión más clara de mi ser en el mundo. Y ya para entonces yo ya me estaba metiendo en política. Los años 70 fueron fantásticos, se los perdieron los que no dividieron eso, los que son más jóvenes, porque fueron una maravilla, porque era una época de una efervescencia juvenil, ¿no? Tremendo, que nos sentíamos los jóvenes que podíamos conquistar el mundo, el 68 en París, y los hippies, la guerra del Vietnam y toda la resistencia contra la guerra del Vietnam. Y el feminismo, ¿no? Que fue que surgió enorme en esa época. Entonces ahí ya me metí a leer cosas como, un libro que me cambió y fue profundo para mí, políticamente fue Los Condenados de la Tierra, de Franz Fanon. Me impresionó muchísimo. Después ya me leí en los pasajes de la guerra revolucionaria del Che, Amikis Theodorakis, y la Virginia Woolf entró en mi vida. Y por supuesto toda la literatura del boom, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes padres de mi literatura es Cortázar. Cortázar me marcó profundamente, Rayuela me marcó profundamente, Cien años de soledad, Mario Vargas Llosa, sus ensayos. La orgía perpetua para mí es uno de los ensayos más extraordinarios que se han escrito. Madame Bovary, pues realmente la leí, la había leído, la leí después de leer La Orgía Perpetua. Le recomiendo a cualquiera que va a releer Madame Bovary que lea La Orgía Perpetua. Y también con García Márquez, la historia de un deicidio de Vargas Llosa es extraordinaria. A mí me encanta él como ensayista. Y por supuesto su novela. Y las novelas que me han gustado bastante de Vargas Llosa son algunas muy humorísticas. Por ejemplo, el elogio de la madrasta. Luego vamos a hablar de un poco de las influencias de Vargas Llosa. Sí, qué divertida. Pero pues podría mirar, escribí dos páginas. En tu caso, Carlos, ¿cuáles han sido esos faros para vos? Bueno, estoy en un problema porque buena parte de los faros ya los mencionó Yoconda. Es increíble el paralelo en las lecturas. No sé, tal vez el 80% de los libros que mencionaba los leí más o menos en las mismas etapas que tú decías. Partiendo por los tebeos, como los llaman en España, las revistas de historietas, en fin, que esperaba yo a los cuatro o cinco años. Nos traía a mí y a mi hermano, mi padre, cada miércoles y jueves me parece que llegaba una historieta nueva, distinta. Algunas de Disney y otras argentinas, por ejemplo, Patorusito, en fin. Pero sería repetir lo que ya has dicho, así que no voy a hacer yo una lista. Más bien, estaba pensando en el momento crítico en el que esas lecturas inocentes, decisivas, por cierto, se transforman en algo un poco más consciente. Uno descubre que la lectura se ha transformado en parte de su experiencia formativa. Se da cuenta, siendo todavía un niño, apenas asomándose a la adolescencia, yo creo que nos damos cuenta de pronto de eso. Es decir, esta idea de que el mundo alrededor nuestro se amplía gracias a la lectura, se amplían las experiencias y la lectura satisface, en cierto modo, la cortedad, la estrechez, la mezquindad del mundo que nos rodea. El año 73, hace ahora 50 años, y me acuerdo por razones que están presentes en la mente de todos los chilenos, porque fue el golpe de Estado, me inscribí junto con un amigo, siendo escolares los dos, yo tenía 14 años, nos inscribimos en un taller literario que daba a un conocido escritor chileno, periodista y escritor muy bueno, Guillermo Blanco se llamaba. Era una cosa, una situación absurda, porque era un taller para adultos, y nosotros insistimos y nos dijeron, bueno, de acuerdo. Y llegábamos con uniforme de colegio, a las 6 de la tarde creo que era, y bueno, presentamos nuestros cuentitos, nos toleraron bien, algunos de los que participaban ahí después fueron escritores connotados, que todavía se ríen cuando me ven, porque dicen, yo me acuerdo de haberte visto de uniforme de colegio. Pero vino el golpe militar, se suspendió el taller ese, pero nosotros habíamos pagado las cuotas del año, con esfuerzo de nuestras familias. Entonces, el Instituto Cultural, donde se daba esto, dijo, bueno, no podemos devolverle el dinero, pero lo que vamos a hacer es darles una membresía gratuita de la biblioteca. Y resultó que la biblioteca era una estupenda biblioteca, con un fondo muy bueno. Y yo que recibí la tarjetita, dije, yo tengo libros en mi casa, a ver, veamos, valdrá la pena, y de pronto me encontré perdido. Perdido porque tenía derecho a sacar tres libros a la semana, y me sacaba los tres libros a la semana, y me los devoraba en una semana, y volví y pedía otros tres más. Las bibliotecarias ahí me consideraron una especie de monstruo, devorador de libros. Y se produjo algo, que recuerdo hasta hoy, la primera vez que me hice consciente, porque probablemente esto ocurre de todas formas, uno no está demasiado consciente. Empecé a leer en red, a tejer esa red de lecturas, que forman la biblioteca personal, pero ahora me refiero a la biblioteca abstracta que tenemos en la cabeza. Un libro de un autor que yo no conocía, y no conocía, no sé, 99% de los autores que estaban ahí, me remitía por una cita en la solapa, o en la contratapa, o por algo que decía el libro, a otro. Entonces yo iba a la anaquela esa y buscaba ese otro libro, y ese otro libro me remitía al otro, y empezaba a formarse una red, una red que tenía algo de gozoso, mucho de gozoso, pero también de angustioso, porque es el momento en que te das cuenta del universo inabarcable de los libros, que es tan inabarcable como el otro universo, el más falso de la realidad. No era posible agotarlo a pesar de toda mi ansiedad. Y eso lo tengo presente hasta hoy como una frustración deleitable. No se agotaba nunca, siempre había novedades, descubrimientos. Y leí así muchas cosas fundamentales, pero mal. Tenía 15 años, tenía 16 años, y leí el Ulises, por ejemplo, y no entendí prácticamente nada. Me puse a leer a Proust, en fin, porque había mensajes que me decían, estos son autores fundamentales, y yo ya empezaba a sospechar que quería ser escritor, y que entonces tenía que leer a esos autores fundamentales. No sé cómo lo hacía, salvo que el colegio sufrió bastante, mis notas en el colegio. Después entré muy niño a la universidad, tenía 16 años en la que entré a la universidad, estaba adelantado un curso yo, y estudié Derecho, y creo, confieso aquí, que no salga de esta sala, por favor, que una de las razones para estudiar Derecho no fue tanto la presión de mi padre como cuando vi el programa de estudios que decía que las clases eran seis días de la semana, de lunes a sábado, pero solo en las mañanas, y tres de esos días solo hasta las once y media de la mañana. Se suponía que esto era para poder trabajar en las tardes, como ayudante de abogado y en los tribunales, y qué sé yo. Pero yo dediqué la mayor parte de los primeros años de Derecho todas las tardes a leer. ¿Y cuánto de eso que leíste en esas mañanas tuviste que volver a leer luego? Pon parte por lo que mencionabas antes, que algunos no los entendías. Mucho, mucho lo he leído y releído, y creo que cada lectura en diferentes etapas de la vida ofrece diferentes aproximaciones. Esa primera lectura de libros complejos era una lectura muy apasionada, de la cual recuerdo cosas intensas. La experiencia de perderme en el Ulises, de perderme con Bloom, digamos, es algo que yo no entendía, pero que estaba allí experimentando. Luego hay lecturas más racionales, y lecturas, a ver, leí, por cierto, empujado en el colegio primero, y luego por mi cuenta, buena parte del Quijote. No entendía casi nada, la verdad, pero por el lenguaje, ¿no? El lenguaje del siglo XVII, XVI, XVII. Y cuando lo volví a leer a los 30 años, recuerdo encontrarme, muriéndome de la risa, ¿no? Y diciendo, ¿por qué no me reí yo cuando era niño, cuando era adolescente, leía esto? Lo consideraba un libro serio. No entendí el humor. El humor del Quijote, a salvo estas escenas obvias de cuando carga contra los gigantes, pero en fin, no es tan elemental como para, por lo menos en mi experiencia, como para que un adolescente lo disfrute. Y también hay otro problema, pero dejémoslo para otra ronda, que es que entre esos libros estaban libros que iban a ser bastante formativos para mí. Pero la primera aproximación, esa primera influencia, fue una influencia soterrada, que quedó ahí como sembrada y empezó a fructificar mucho después, sin que yo no diera cuenta. En tu caso, Fieta, ¿han habido relecturas? ¿Libros a los que volvés constantemente? ¿Qué experiencias son otros libros con los que te encontrás? Bueno, yo no soy mucho de relecturas, pero claro, hay libros que, como Lulises o En busca del tiempo perdido, que hay varios intentos, ¿no? Varios intentos. Me acuerdo la primera edición de Lulises, que dije, bueno, ahora voy a leerlo. Ese primer, y creo que único libro que destrocé y tiré, porque era tan mala la traducción que yo me daba cuenta, yo sabía un poco de inglés, no tanto, pero me daba cuenta lo mal que había traducido del inglés tal palabra al español. Entonces, dije, no, si encima está mal traducido, no lo voy a leer. Luego, finalmente, sí, años después ya lo he leído completo y disfrutado y también, y sobre todo más Proust, ¿no? Que me leí de corrido, cuando llegué al punto en que dije, ah, me terminé de leer todos los tomos y me quedé todavía con ganas y me leí los dos tomos de la biografía de Proust para quedarme un poco ya calmada. Y hay libros, por supuesto, que no he terminado nunca de leer, el Tristam Sandy, lo he intentado varias veces, pero no, no he podido, y, o, al final, es que estos son los difíciles, ¿no? Pero no soy muy de releer libros por completo, tampoco de ver películas nuevamente. Es que tengo una ansiedad por los libros nuevos y lo que va saliendo, quizá. ¿Yoconda, vos? Yo sí he leído varios libros, o sea, pues hay unos libros, por ejemplo, Cortázar, La Rayuela, la he leído varias veces, La Virginia Woolf, la leo bastante. ¿Te encontrás con otros libros o cuál es tu experiencia cuando volvés o cuando revisitas esas páginas? Es fantástica, porque yo creo que sí, hay un crecimiento, o sea, nuestro, que el libro qué te dice en determinado momento y qué te dice en otro momento. Es bien importante eso. Yo creo que, por ejemplo, William Faulkner, las traducciones en ese tiempo eran pésimas. Yo me acuerdo que vos empezabas a leer un libro de esos traducidos y la mayoría eran pésimas, excepto por Ulises, traducido por Rosemaría Valverde, que hizo una traducción espectacular, pero eran malísimas. Entonces, yo esperé, incluso cuando yo sabía bastante inglés, cuando llegué a Estados Unidos, pero hasta que supe que ya sabía suficiente inglés, leía Faulkner, y fue un descubrimiento, aunque lo había leído así. Y unos libros de Faulkner que no aparecen mucho en su bibliografía, que son unos de los primeros, creo que se llama El Pueblito, El Pueblo y la Mansión. De Hamlet, The Town and the Mansion, así se llaman. Y son, ahí es donde nace la familia Snopes, y su país es inventado, el county de Yocantáhuac County, y ese Faulkner lo leo a menudo, porque yo también hago un ejercicio cuando voy a escribir una novela, que es que me acompaña un escritor. Entonces, Faulkner me acompañó en una novela, la Virginia Woolf me ha acompañado en otra. O sea, es como que tengo que tener como ese escritor que me va dando ánimo. También Scott Fitzgerald. O sea, yo he leído mucha literatura inglesa, y las mujeres, por ejemplo, la Jane Austen, esas mujeres fueron importantísimas. Yo me acuerdo cuando empecé a escribir diálogo en la novela, que me costaba, o sea, escribir diálogo es como un reto, ¿no? Y me acuerdo que la Jane Austen fue la que me enseñó a escribir diálogo, o sea, que la empecé a leer con esa intención, porque ya después, yo creo, cuando empecé a escribir, ya lees para aprender también del otro escritor, ¿no? Otro que me inspiró muchísimo fue Cormac McCarthy. Es el libro que se llama El Camino. Ese estilo, entonces vas aprendiendo cómo manejar. Ya el libro se convierte en un compañero más allá de lo que estás leyendo, se convierte en algo profundamente educativo, pero también yo leo de todo. Y sabes que ahora he gozado mucho leyendo las mujeres latinoamericanas nuevas que están escribiendo ahora ese grupo de mujeres extraordinario que hay, que me he propuesto leerlas a toditas y las he leído. No, no las he acabado de leer porque surren más y más, pero realmente es extraordinario ese grupo de mujeres que están escribiendo ahora. Ahorita que yo entré un poco a la cocina de ustedes como escritores o como periodistas o en las diferentes disciplinas, voy a agarrarme de eso para preguntarle a Fiat y luego a Carlos, ¿cómo hacen ustedes cuando están escribiendo? Hay gente que cuando está escribiendo no lee otros autores. Yoconda se acompaña de un escritor en su proceso. Entonces, en tu caso, ¿cómo es? Y luego volveríamos a Carlos para ver un poco a gente que dice que se contamina, que mejor no, que se abstraen del mundo, que tratan de no tener mayores influencias que les causen ruido o que los enriquezcan. En tu caso, ¿cómo es, Fiat? Mira, yo quizá por el trabajo en periodismo, todos mis libros son producto también de una investigación importante, sea histórica, sea referencial y tal, y me apasiona. Quiero que la parte que más me gusta justamente es esa parte de investigación histórica, alimentarme de si es en el siglo XVII o el siglo XIX o incluso en las otras épocas del siglo XX en los que he trabajado. Soy insaciable, quiero tener más y más datos y todo eso va creciendo mucho en la imaginación. Y también sí, como dice Yoconda, no tengo un compañero fijo como escritor amigo o secreto cuando estoy escribiendo, pero sí, indudablemente, la escuela de cualquier escritor son las lecturas. Y entonces, cuando te puedes sentir un poco atrapada en una situación, buscas, buscas. Yo no creo que sea influencia, sino leyendo a otros, no es lo que lees lo que te influye, sino la idea que te surge a veces de una palabra, dices esto. Entonces, ahí es donde creo que viene la ayuda. Entonces, sí, bueno, es un poco… Hay escritores peligrosos, que no lo puedes leer cuando estás escribiendo, porque, por ejemplo, empiezas a leer a García Márquez y te empiezas a salir, empiezas a ilvanar frases y cosas y decís, no, esta no soy yo. Y Neruda, por ejemplo, yo no puedo leer a Neruda y escribir poesía después, porque empiezo a sonar como Neruda. Entonces, no, eso no… ¿Vos tenés esas voces? ¿Cómo te pasa vos, Carlos? Bueno, quería decir algo de eso, justamente. Es decir, hay dos tipos, como mínimo, muchos más de influencias, pero están esas influencias más o menos generales, formativas, entre las cuales, inevitablemente, hay voces que resultan pegajosas y en las cuales la influencia se vuelve un poco dominante. Y contra esas voces que a uno le gustan tanto, paradójicamente, el escritor, por lo menos este escritor, se revela. Esto es… El fenómeno fue bien descrito por Harold Bloom en su Angustia de las Influencias. Es un fenómeno curioso en el cual el poeta, dice él, porque él se refiere al poeta, el poeta recibe una fuerte influencia y de esto pueden resultar dos cosas. Una rebelión, una rebelión que crea una obra distinta, o una sumisión. Él habla de poetas fuertes, poetas débiles, en fin. Pero lo más significativo es el resentimiento. Uno admira mucho una obra y esa obra resulta tan invasora que la única manera de rebelarse contra ella es generar un resentimiento. Esta lectura psicoanalítica de Bloom a mí me ha hecho mucho sentido. Entonces, con los grandes escritores del boom latinoamericano, perdón porque hay alguno presente por aquí, un poco posterior, pero de ellos, me ha ocurrido el hecho de tener que, primero uno parte admirando, luego envidia y luego odia un poco. Ese odio es un odio necesario para poder separarse y hacer una obra más individual. Y este proceso ocurre con estas obras más o menos generales que están ahí en la conciencia creativa de uno. En cambio, hay otras obras que efectivamente a mí me sirven para escribir y que dependen del tipo de novela que esté escribiendo. Entonces, claro, voy a buscar quién ha escrito sobre esos temas y de qué manera, un poco para no caer, o sea, para repetir lo que Proust dice con un libro suyo de Pastiche. Dice que es bueno imitar conscientemente para no pasarse la vida copiando sin saberlo. O sea, hacer unos ejercicios de estilo con ciertas cosas o repetir ciertos temas deliberadamente para también poder manejarlos y no ser arrollado por esa influencia. Yo hago eso en forma más o menos constante cuando estoy escribiendo, pero apenas detecto que he caído en las redes de alguno de estos autores o autoras dominantes, me distancio y busco poner desconfianzas entre medio. Había un poeta en Nicaragua que decía que uno tiene que ser hijo de alguien para que no digan que uno es hijo de puta. Porque es verdad, o sea, todos tenemos influencia, eso es lo bello de la literatura. A mí me parece que lo que a mí me enternece del ser humano y de la literatura es esa enorme cantidad de cosas que hemos escrito, que es como esta marea en la que vamos todos nadando y en la que vamos todos tomándonos cosas del otro. Y eso para mí es enternecedor porque realmente ves la necesidad del arte en el ser humano. Según Bloom, sin embargo, esa es otra estrategia para manejar las influencias dominantes. Bloom dice algo así, dice que una de las estrategias es la de construir un mosaico, tomar la literatura como un mosaico. Entonces uno dice, mire, este gran autor que parece abarcarlo todo, no, en realidad lo que hizo fue poner una pieza. Y yo pongo esta otra complementaria, te da la posibilidad de integrarte en una... Pero... Pero es triste cuando uno ve esas maravillas. No es triste, pues, pero decís, ¿a qué hora puedo escribir yo así? Jamás se queda uno... Y ese es un grado de humildad importante, yo creo, también. Porque querer aspirar a la perfección solo te congela, ¿no? Pero no obstante, yo creo que así como comentaba Carlos, después de, bueno, tu enumeración de mucho más pormenorizada de tus lecturas, que yo también compartía, o sea, partimos de las mismas piedras del camino, ¿no? Y yo, por ejemplo, quizá yo me siento mala imitadora, no, a pesar de que me leyera todo García Márquez, jamás me saldría, no porque lo intente o no lo intente, sino que es... No, yo vivo aquí en España va a ser 40 años el próximo año. Y para mí siempre fue un poco difícil, pero conseguí escribir sin que se notara mucho que tenía otro vocabulario, ¿no? Como peruana, ¿no? Y no me han... Aquí Juan Cruz, que fue mi maestro en realidad, mi primer jefe y trabajamos muchos años juntos, no sé si se habrá notado mucho, pero hay una... Quizá por eso no consigo imitar, sino quizá disimular algunas cosas, ¿no? Y luego tampoco me he aferrado mucho a expresiones muy propias españolas que no las siento mías, ¿no? E incluso las propias que creo que ya se han quedado anticuadas, tampoco es eso. Entonces, ahí, bueno, cada uno va consiguiendo su voz y su lenguaje. No creo que haya mayor peligro de contaminación en realidad. Doctor Fieta, como Yoconda mencionaron la influencia de Vargas Llosa entre esos paros, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que entraran un poquito sobre cuáles son estas obras de Vargas Llosa, ensayos o novelas o artículos que han influenciado o que han dejado una huella que ustedes. Comencemos por Carlos, que es el que no... Bueno, yo leí casi por su orden a Vargas Llosa. La primera novela del que leí fue La ciudad de los perros, que sigue siendo para mí monumental. Qué bueno que no está aquí para poder decirlo sin que parezca adulación. Y la Odie, por cierto, la novela demasiado buena, cuando tienes 18 años y lees eso y dices, nunca voy a poder hacer esto. Y esto lo escribió él a los 21. Me quedan tres años y si no lo hago, bueno... Me parece un libro extraordinario de Mario. Luego, Pantaleón y las visitadoras, fíjate tú. Me parece un libro estupendo porque muestra la variedad del registro del escritor, ¿no? Cómo es capaz de pasar a un tema totalmente diferente y el registro cómico lo maneja tan bien, de manera tan suelta. Y entre sus ensayos, el que yo prefiero es el ensayo que le dedicó a Onetti. Hay unos ajustes de cuentas que ha hecho Vargas Llosa con sus influencias, ¿no? Y se nota que la estrategia de él es estudiar bien la influencia hasta que la logra controlar, dominar, evitando y poniéndola a distancia, ¿no? Esto lo hizo desde luego con García Márquez. No sé si corría el riesgo o no de que García Márquez lo influenciara demasiado. Pero con Onetti, para mí, gusto es claro. En este libro, que le da título a esta serie, encontré un artículo de Mario en el que habla de Onetti muy temprano, ¿no? Cuando está, creo que es cuando, no, es el discurso en el que recibe el Rómulo Gallego y que dice que deberían haberle dado el premio a Onetti. Y hay ahí una especie como de deuda porque la admiración tiene que haber sido enorme para decir esto. Y luego escribe este magnífico ensayo que, a mi modo de ver, muestra la sutileza de Vargas Llosa para comprender un escritor que crea un mundo bastante diferente al suyo. Muy distinto, diría yo. Yoconda, vos tienes una influencia particular, lo mencionaste a grandes rasgos, pero ¿hay alguna obra, algún ensayo, algún discurso que te haya marcado especialmente? A mí me ha marcado sobre todo los ensayos de Vargas Llosa porque, bueno, también creo, y menos mal que no está aquí, que es desigual también. Porque, por ejemplo, me acuerdo una novela que no me gustó para nada, que es El Paraíso en la otra esquina. Hay otra que se llama Cinco esquinas. O sea, y eso también tiene su gracia, que es capaz de probar cosas que no necesariamente le van a salir extraordinarias. La Fiesta del Chivo me pareció una obra extraordinaria. Pero, como te digo, a mí como maestro, digamos, como esos ensayos de… no me acuerdo cómo se llama el de la… el espectáculo, el mundo del espectáculo. La sociedad del espectáculo, o sea, tiene una… y lo que está en eso, el fuego de la imaginación me parece que va a ser para mí importantísimo porque es un tar, ¿no? Todo eso que ha venido escribiendo y en el caso mío Vargas Llosa era como para él cuando el Partido Comunista leía escondido a Borges porque Vargas Llosa era considerado un ser detestable para la izquierda de mi época porque se había volteado, porque se había derechizado, porque… Entonces, pero a mí siempre me pareció, incluso la… si no me gustaban algunas de sus posiciones políticas, pero sí pienso que en términos de literatura me pareció siempre un maestro, o sea, y que era capaz de transmitirlo, que era capaz de transmitirlo, porque no todos los maestros son capaces de transmitirlo, ¿no? De poder comunicar, de meterse en todas las cosas del mundo, ¿no? Esa curiosidad, esa… envolverse con toda la problemática moderna, cotidiana, etcétera, eso es extraordinario. Eso para mí es lo más extraordinario que él tiene. Fiesta, tu paisano. Iluminado y para mí era, pues, por supuesto, casi como un olimpo, ¿no? Y sí, como comentaba, en casa entraban todos estos libros. Para mí incluso, La Casa Verde fue una de mis lecturas de iniciación sobre la sexualidad. Las leía, las leía, cerraba, volvía a leer, no me lo podía creer y, bueno, lo tenía que leer a escondidas porque mis padres tampoco me dejaban a esa edad leerlo. Luego, pero mis… sé que es… comparto con Yoconda y ahora diré una cosa. No todas. Me gusta La Guerra del Fin del Mundo muchísimo. Sé que hizo un gran trabajo también ahí y, por supuesto, conversación en la catedral. Y, curiosamente, esto que mencionas de Paraíso en la otra esquina, yo acabo de publicar una novela que es El Camino de En Medio, que creo que le faltó a esa novela, modestamente, lógico, ¿no? Que es la historia justamente de la hija de Flora Tristán y madre de Paul Gauguin. Porque yo no entendí esa estructura paralela que no se juntaba y esa, digamos, carencia me llevó, me arrastró durante muchos años a escribir esta historia, ¿no? Entonces, imagínate si incluso un libro que me creó una serie de preguntas, la he tratado de responder a través de una ficción biográfica, más o menos, ¿no? Yo quisiera, eso sí, en aras de la justicia personal, nomás decir esto, en una obra tan enorme como la de Vargas Llosa, es inevitable que haya irregularidades y que no todo esté a la misma altura. Pero a los escritores creo que hay que juzgarlos por sus grandes obras, no por sus obras medianas o las malas que van a existir siempre, ¿no? Si juzgamos a Fogner por su última novela, una fábula, bueno, pero es que resulta que escribió otras cosas, ¿no? En el caso de Vargas Llosa son cinco o seis novelas extraordinarias, ¿no? Y con eso basta, podría haber cerrado el negocio después, creo yo. Sí. Y para terminar, los tres mencionaron que comenzaron a leer de muy jóvenes o muy niños. ¿Cuál es el primer libro que recuerdan haber leído? Comenzamos con Carlos, pues, para cerrar con fiestas. Uy, me pilla. Mira, no, no, sí creo que no es estrictamente el primer libro, pero le tengo un cariño especial porque fue el primer libro que compré con mi dinero, con el dinero de lo que ya allí llamábamos la mesada. Yo vivía en Argentina en ese momento y de haber tenido unos siete años, una cosa así, y pasé frente a una librería de vuelta al colegio y había un canasto de mimbre y unos libros amarillos, de tapas amarillas, a un precio muy barato, eran novelas de Salgari, el Sandocan, y compré uno con mi dinero que habitualmente usaba para comprar, no sé, dulce o lo que fuera. Compré este librito, llegué a la casa y no pasé del hall recibidor porque dejé mi mochila, qué sé yo. Abrí el libro, empecé a leerlo y me encontré tirado en la alfombra de este hall recibidor cuando lo estaba terminando el libro. Una hora, dos horas después, no sé cuánto me habría demorado, bueno, demasiado era un libro corto. Y volví corriendo a la librería a comprar otro de la misma serie. Y yo, el que me acuerdo es del viaje al centro de la Tierra. ¡Ah! Yo fui ahí. Y nos volvimos tan locos, mi hermano y yo, cuando leímos ese libro que andábamos buscando todos los hoyos en Managua, todos los cráteres, había una piedra, me acuerdo, por las piedrecitas que tenía como un agujero. Y ahí Humberto se compró mecates y todo porque nos íbamos a ir a meter a ver si ahí llegábamos al centro de la Tierra. No, ese libro para mí fue como, no sé, la imaginación y todo. Ese es del que primero me acuerdo, de haber leído así, ya capaz de leer un libro, ¿no? Pues yo no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo cuál puede haber sido el primer libro de solo texto que leí. Pero sí recuerdo que, ahora que lo mencionabas, obviamente todos de más pequeños empezamos con los tebeos, los chistes le llamaban en Perú. Y sí recuerdo toda una serie de los de Tarzán, pero no porque, bueno, sí, despertaron mi imaginación. Pero fue ahí cuando yo empecé a inventar historias. A mi padre le gustaba mucho grabar, se grababan entre él y unos amigos escritores con el magnetofón, ¿no? Historias literarias, en fin, esa era su diversión. Entonces me ponía, me puso el micrófono escondido en mi dormitorio y en lugar de él me contaba cuentos para dormir. Y entonces decía, yo te voy a contar un cuento. Entonces era yo la que me contaba cuentos para dormir, ¿no? A partir de estas aventuras en la selva y todo. Y bueno, todavía existen esas grabaciones, ¿no? De cuando yo tenía como cinco años todavía leer, leer, no sé si leía. Pero sí tenía y releía y veía esas imágenes y, por supuesto, a este joven sevilisluo que saltaba entre los animales. Y nada, esa es, digamos, ya viendo en retrospectiva, la primera vez que me sentí tentada o llevada por la literatura ya imaginando historias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Ahora vamos a dar, nos vamos nosotros y viene la última mesa de cambio en el bullpen, como diríamos en béisbol en Nicaragua. Ahora viene Jorge Eduardo Bernabides, Karina Saizborgo, Sergio Ramírez, moderados por el gran amigo Juan Cruz. Gracias. Gracias. Bueno, antes de empezar, déjenme empezar. Bueno, antes de empezar, déjenme empezar. Yo quisiera rendirle homenaje al autor de este libro, que no es Mario Vargas Llosa, sino que es Carlos Granés. Si no fuera por Carlos Granés, este libro seguramente saldría en 2028, pero sin embargo ha salido en 2023. Me gustaría que él, que ya ha escuchado ayer, habló ayer, etcétera, utilizar este micrófono desde su sitio para decir qué significa para él, como autor de una obra tan importante y del seguimiento de Vargas Llosa, lo que él ha hecho en torno a este autor. Así que este es el micrófono. La obra de Mario Vargas Llosa, pues es una gozada, un privilegio que me ha dado horas de inmenso gozo y que me ha permitido aprender muchísimo también. Yo, si soy ejemplo de algo, que sea una incitación a la lectura de este volumen, porque si en el público general va a tener el efecto que ha tenido en mí, les garantizo horas de inmenso e intenso placer. Y ahora, por el orden que está en la pizarra. Sergio Ramírez, Sergio Ramírez es quizá el escritor latinoamericano en español con más ritmo de todos los que conozco. Hay como una música en la escritura de Sergio Ramírez que no es común, como si a la vez se juntaran en su experiencia Gabo y Rubén Darío. Y eso hubiera significado un modo particular de la literatura. ¿Cuáles son las fuentes de las que verdaderamente se nutre la literatura que has venido haciendo? Bueno, muchas gracias Juan. Antes quisiera explicar mi presencia en esta mesa, porque yo estoy aquí en lugar de Nuria Barrios, que está ausente por un error en la programación, que no es ella responsable para nada. Entonces, no es porque yo tenga que estar todos los días aquí arriba, ¿no? De hecho, esto pues, yo creo que para un nicaragüense la influencia de Rubén Darío es infaltable, ¿no? Es una música que está en el aire desde que uno, desde la mano que mece la cuna, tiene ese ritmo, ¿no? Y de niño uno se vive preguntando quién es ese hombre que está en todas las estatuas, en las tapas de los cuadernos escolares y que estaba en el billete de segunda más alta de nominación en Nicaragua, el de 500 Córdobas, porque en el primero estaba obviamente Somoza, en el de 1000 Córdobas, ¿no? Y uno aprende a recitar a Darío y esa música se va metiendo a uno en la cabeza y parecería que los nicaragüenses hablamos en Alejandrinos Pareados, que era una de las métricas preferidas de Darío, ¿no? Eso pues está en el aire. Y qué bien que lo conectas con Gabo, porque Gabo es dueño del milagro verbal que está en el habla, en el habla del Caribe. Mucha gente se extraña que todos esos fenómenos que están ahí son parte de las páginas de Ciencias de Soledad y que son parte de la realidad del Caribe, que son imágenes verbales, porque Gabo escribe con su propia música, pero es la música que tienen las cronistas de Indias, que son parabólicos para escribir, son frases que no terminan nunca y se muerden la cola, y eso es lo que es Gabo. Por eso es que hay tanto fracaso en llevar al cine las películas de Gabo, porque las imágenes de Gabo son verbales, no son imágenes verdaderas. Si tú pones en una película a Melquía levantando con un imán el caldero, eso no dice nada en una imagen. Eso solamente se entiende con las palabras, ¿no? Entonces traducirlo a imágenes ya ven tantos fracasos que ha tenido el cine de García Márquez. Karina, tú como escritora, ¿dónde has encontrado esa raíz musical que luego se convierte en parte constituyente de los libros? ¿Qué efecto han tenido en ti las lecturas de otros para que esa música esté? A mí me ha costado mucho dominar la tendencia a la musicalidad. No me gusta, tengo a ser excesiva, hombre, vengo de unas literaturas que tienen una impronta tremenda de la poesía. Es muy difícil no tener una propensión, después leer a Ramos Sucre, o incluso después de leer a algunos autores como a Natoa, que era un tipo de literatura, digamos que… ¿Quién no dijiste? ¿Qué nombre dijiste? Aquí, aquí es Natoa, que es un escritor venezolano. Hay mucha poesía y mucha literatura venezolana que están en una primera esfera, ¿no? Y luego le encuentro con los clásicos, ¿no? Y sobre todo, normalmente yo a los clásicos iba de la mano de otro autor. Yo empiezo a leer a Shakespeare por Marías, o empiezo a leer… O sea, hay autores y empiezo a leer a Plover por Vargas Llosa. O sea, voy encadenando. Cuando ya me siento conscientemente para escribir, me encuentro con Coetze, con el suramericano, y ese estilo cortante, seco, duro, de los anglosajones, empezó a ser mella en mí, y empezó a darme capacidad para poder utilizar fuerza, pero sin desparramarme, sin que fuera un ejercicio estilístico, ¿no? Y le debo muchísimo a Coetze, igual que a Lessing, a Doris Lessing. Y una lectura que para mí fue importantísima, quizás porque me ayudó a resolver problemas con cómo contar, fue la Natalia Ginzburg. Me gustaba mucho ese punto de vista de Ginzburg, que es muy íntimo y muy político a la vez, ¿no? Y por eso creo que mi llegada a España y a Europa me constituyó medio musculatura. O sea, Thomas Berhardt fue una cosa que a mí me reventó la cabeza, ¿no? Y empecé a tener una relación más con la literatura europea que con la latinoamericana, pero la latinoamericana ya la traía puesta de casa. Y creo que ha sido la metamorfosis entre ambas cosas, cómo uno neutraliza a la otra y cómo lo otro se revela, que ha dado ahí una cierta... ha hecho cortocircuito. Ahora voy con Benavides, pero me gustaría subrayar algo que has dicho cuando hablas de que vienes a la literatura española. Siempre hemos, a lo mejor por Canario, siempre parece que nosotros somos hispanoamericanos, realmente. ¿Tú encuentras ahora en España y en América Latina unas diferencias muy tan notorias como para decir que hay dos literaturas? Yo no sé si ahora, pero cuando yo llegué a España y descubrí a Juan Marce, dije, ¿pero cómo pudo haber pasado tanto tiempo sin leer esto? O sea, cómo no entiendo, cómo nosotros no leíamos a Carmen Laforet en los programas escolares. El Quijote, es verdad, yo lo leí ya mayor, con 20, 22, o sea, una cosa así, me acuerdo porque era la edición canónica que sacó la RAE y lo leí, pero nuestra relación con los clásicos, con el siglo de oro, era una relación absolutamente acartonada, indirecta. ¿Cómo es posible que nosotros no hubiésemos leído el mío sí? A lo mejor es que yo me crié en un mal colegio, también es posible, pero en la casa estaban todos esos libros y sin embargo no permeaban, no llegaban. Ahora sí, es verdad que hay autores españoles que son fundamentales, o sea, Lorca, la presencia de Lorca, por ejemplo, creo yo en América Latina es innegable, pero yo lo percibía del lado de la narrativa. Benet, por ejemplo, yo no entendía cómo teniendo escritores como Guillermo Sucre en Venezuela no hubiesen aparecido ese tipo de referencias, ¿no? Y sí, me sorprendió muchísimo. Soto que Marce es un autor que perfectamente podía ver, había un vaso comunicante, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que esto es como un primo, tú eres familia, pero te pareces y no te pareces del todo. Y en buena medida a mí eso me ha hecho muchísimo bien, porque vivir en España, trabajar en periodismo en España, me ha obligado a renunciar a un lenguaje demasiado local. A veces, por ejemplo, a los venezolanos no les gusta, cómo escribo, porque dicen que escribo como si fuera española. Y los españoles dicen que yo escribo muy venezolano. Entonces, creo que es un margen de desaprender que es saludable, sobre todo cuando uno escribe. Jorge, Eduardo Benavides, tú vienes de una fuente que ha sido muy hoyada o desarrollada por Mario Vargas Llosa. Hay un montón de escritores peruanos, no solo latinoamericanos, sino específicamente peruanos, que influyeron en él. Me pregunto si tú mismo has tenido fuentes parecidas a las de Mario o las tuyas han sido distintas, no por época, sino también por gusto literario, por manera de relacionarte con la escritura. Sí. Bueno, yo creo que como toda mi generación, nosotros básicamente hemos tenido una gran influencia en la literatura del boom. Pero también habíamos leído a otros autores, autores anteriores que ahora a través del tiempo, el tiempo los pone casi como si fueran parte del boom, como podrían ser Onetti o Borges, pero que no pertenecen al boom. Cortázar debería haber pertenecido a ese pre-boom, por ejemplo, porque es del 14, como lo era Octavio Paz, pero como él no envejecía, pues lo podían poner en el boom, en el post-boom y su forma de escribir también. Pero sí, yo tuve esas influencias y como decía Karina, creo que nos ha pasado mucho que hemos llegado de manera más consciente a cierta literatura española que no veíamos y a la literatura europea con una atención distinta, porque los leímos en los escritores que nos empezaban a contar nuestras propias historias de una manera muy poco acartonada, que es lo que hace el boom, que registra lo que son las dictaduras, las esperanzas de la gente, las dificultades sociales, lo poco verosímil que es el mundo exuberante de Latinoamérica, y eso es una de las primeras lecturas. Pero a través de ellos llegamos a, por ejemplo, yo llegué así a Folner, como muchos, cuando uno se da cuenta que ese territorio tropical abarca hasta Folner, ese territorio del realismo mágico o trágico, basta a Erkens Gadwell, por ejemplo, el camino del tabaco, a Harper Lee, ese mundo llega a ser también parte del nuestro. Y por otro lado, están las influencias de los escritores, o el deslumbramiento con ciertos escritores españoles cuya relación se había cortado con Hispanoamérica. Nos quedamos anclados en la lectura del Siglo de Oro, que era una lectura más académica que evidencial, digámoslo así. Y luego fuimos descubriendo a los autores españoles, y yo, por el hecho de vivir aquí hace más de 30 años, también la literatura la siento comodísima, deslumbrante, y creo que en algún momento, de una forma injustamente opacada por el boom, a los escritores españoles de la misma edad no se les prestó la gran atención que concitaban, por méritos propios obviamente, los latinoamericanos. Pienso en Goitizolo, en Luis Berenguer, en Luis Martín Santos, pienso en muchos escritores de ese entonces que no convocaron ese mismo interés. Y hoy, por fortuna, hay un equilibrio, creo, de intereses. Antes de que se produjera ese equilibrio, Sergio, ¿cuál era, o ese equilibrio deseable que se puede producir, ¿cuál era la reacción que tenían ustedes, los escritores hispanoamericanos, con respecto a lo que se estaba produciendo en España? Si es que había un feedback en ese sentido. Sí, lo que dice Luis Eduardo es muy cierto. Hubo un gap, un blackout, como el queramos llamar, respecto a la literatura peninsular, opacada por el deslumbre del boom. Y yo siento que yo tengo muchísimas lagunas que me he dedicado a reponer respecto a la literatura española. Y bueno, he comenzado a leer esta literatura de atrás para adelante, empezando por los más jóvenes, ¿no? Es decir, yo tenía el prejuicio de que la literatura española no había entrado en la realidad desde la guerra civil, el periodo del franquismo, son temas que no se tocaban del todo y que los primeros que vienen a tocarlo son Javier Cercas, Almudena Grandes, es decir, la generación más reciente, y que ese tiempo de conectar la literatura era una realidad como que se había perdido. Eso no es tan cierto. Mientras uno va penetrando en la profundidad de la literatura española contemporánea, se va encontrando con muchas sorpresas. Para mí, Rafael Chirves es un inmenso escritor. Al que yo desconocía. Por ejemplo, ¿no? Comparable con cualquiera de las cumbres de la literatura latinoamericana del boom o contemporánea o pombo, ¿no? Yo desconocía a pombo. Álvaro Pombo. Álvaro Pombo me parece que es un extraordinario escritor, ¿no? Pero esos descubrimientos recientes. Entonces, yo me siento muy complacido con la curiosidad que siempre tengo, cualquiera que sea de la edad que tenga, de seguir descubriendo escritores españoles, sí. O sea, es posible que te estés completando como lector español, ¿no? ¿Ahora? Sí, sí, leo mucha literatura española porque tengo curiosidad y me interesa, ¿no? Y cada vez me voy encontrando con una enorme sorpresa. Carina, hay una cosa que sí me llama la atención porque hay una serie de autores que yo creo que se conocían cuando yo era un lector ya más o menos concientos, antes de entrar a la universidad, que pertenecen además a una época de Alfaguara, creo yo. Arturo Pérez Reverte, Javier María, Rosa Montero no estoy segura de que forme parte, pero Rosa Montero es conocida, leída también por él. Sí, nosotros pongamos a Rosa Montero. Cuando empieza a moverse la rueda del periodismo de que hay un vehículo más, ¿no? Para llegar, quizás en más jóvenes, pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me asombra y me encanta, el año en que Railoriga se gana la Alfaguara, yo dije, este premio es muy bien merecido porque yo tenía 15 años cuando leía a Railoriga, o sea, y tengo 41, o sea, tengo un montón de mi vida leyendo a Rail, ¿no? Y él tiene muchísimo arraigo en muchísimos países de América Latina, entre ellos México, y fíjate que ahí había una mezcla rara porque Rail en unas cosas era muy español, pero en otras era muy americano, era muy beatnik, entonces eso hacía como que se formaran unos eslabones. Pero claro, pero autores, como dice Serio Autores, era Chirve, o el mismo Galdó, yo creo que tampoco, o sea, hay una mancha negra, rarísima, ¿no?, como un pantano. Pero fíjate, Karina, que eso que dices tiene además, coincide en un momento muy particular de la literatura española que evidentemente sí había tocado la guerra civil y todo lo que hay en torno, pero esos escritores de alguna forma representaban esto que has mencionado como Pérez Reverte, Javier Marías, Muñoz Molina, Bernardo Azzaga, Kim Monzó, Manuel Rivas, Julio Llamazares, de alguna forma también representan lo que era una España democrática nueva que empezaba a mirar hacia el futuro porque son escritores que casi representan sus autonomías, si quieres, el gallego, el catalán, el vasco, el madrileño, el andaluz, y son escritores potentes con mundos, o sea, no son escritores que han sacado una buena novela, han hecho una obra, han hecho una obra constante y ahí están, porque luego están los escritores que dicen ¿qué fue de?, ¿no?, de este escritor o de esta escritora que ya no sabemos. Y yo creo que representan mucho ese cambio en la mirada de los españoles que empiezan a entender que su sociedad también mira hacia el futuro y hacia problemas como los que abordan ellos, no solo una España rural y anclada a la guerra civil, aunque a veces aborden el tema, pero ya es otra mirada. Pero hay una cosa que es innegable y me van a perdonar, que es... No, no, tú interven cada vez que quieras y tú y tú. Alfaguara, Alfaguara, todo Alfaguara fue fundamental en mi educación como lector como los fonagramas. O sea, eran dos sellos que yo sabía que me arrojaban instintivamente sobre ellos y normalmente se suele, para llegar a ser un lector o un lector metódico o un lector culto, requiere una cierta... necesitas una cierta ayuda, un cierto prescriptor, y en el caso mío, mi ciudad tenía una impronta distinta, bueno, quizás mi relación con la literatura era más irregular, pero yo conseguí en esos dos sellos las catedrales donde yo leí lo más importante. Todo lo traducido, bien traducido, estaba bien traducido en Alfaguara y en... y en... y en anagrama. Por supuesto, quitando otros sellos latinoamericanos, pero me refiero a la relación que había con la literatura española, venía vertebrada por esos dos catálogos. Ha dicho Benavides una frase que pudiera ser el eje de lo que hablemos ahora. Ha dicho, hablando de escritores, escritores potentes con mundo. En el mundo de la literatura hispanoamericana, de la literatura española, donde, Sergio, por ejemplo, tú has visto escritores potentes con mundo. ¿Qué sería el mundo de un escritor? ¿Qué tendría que fijarse un escritor para tener ese mundo? Al que se refiere Benavides. Bueno, es que yo creo que la literatura hispanoamericana es un palacio con muchos aposentos, como dice Santa Teresa en Las Moradas, ¿no? Y hay que subirse un poco al globo aerostático para ver el panorama de conjunto, ¿no? Entonces, tú tienes una literatura... ¿Pasó algo? No, alguien hablaba. Tú tienes una literatura rioplatense, Onetti, Cortázar, Benedetto, y Benedetto, Borges. Ese es un aposento, ¿no? Tienes una literatura brasileña que no debemos olvidar lo que es parte de la modernidad de la literatura. Brasil, desde las memorias póstumas de Blas Cubas, que es la gran novela de la postmodernidad. En Hispanoamérica, ¿no? Escrita en el siglo XIX. De ahí hasta Guemaraes Rosas, Inelida Piñón. Luego te vas a la literatura propiamente andina, donde está Vargas Llosa, Estarguedas, eso que se llamó el indigenismo conjunto. Tienes otro depósito que es el Chile, el Pacífico. Y luego te vas al Caribe, y que ese ya es un universo múltiple. El universo de Asturias y García Márquez y Carlos Fuentes, que también es un autor caribeño, porque nació en Panamá. Y la literatura mexicana como tal, ¿no? Entonces, y luego la literatura peninsular. Ese es otro foco, que ya lo podemos dividir en pequeños aposentos, como decía Benavides, porque aquí hay una literatura que es expresión de cada región cultural que tiene este país. Ahora, lo que está contando Sergio Ramírez, y lo que antes apuntó Benavides, Carina, hay una riqueza enorme en nuestros continentes literarios. ¿Nos hemos dado cuenta? Eso está siendo, por ejemplo, en España, aprovechado como para decir, oye, que es que hay una literatura que llamó a la puerta, y ustedes le abren la puerta más o menos, porque los españoles somos muy reticentes a darle carta de naturaleza de literatura potente a la literatura hispanoamericana, ¿o no es así? Pero pasa una cosa. Del forcejeo, de ese alumbramiento de una literatura latinoamericana, por lo menos yo me formé, tenía 18, leyendo a Gamboa, a Juan Gabriel Vázquez, a Jorge Volpi, a todo lo que era el crack, bueno, entre el crack mexicano y todos ellos estaban entre sus países y Barcelona, porque entonces era Barcelona. Si yo recuerdo un poco todo esa, que además Juan Carlos Mendejedes también lo hace en una de sus novelas, creo que es en Árbol de Luna, la experiencia de la migración en otras circunstancias, en unas circunstancias modernas, en unas circunstancias de búsquedas, ¿no? Y yo creo que en España esos libros se publicaban en España. Para que un libro se leyera en América Latina tenía que pasar por España. Eso es lo que yo tengo en mi apreciación. Yo me acuerdo cuando Juan Villoro escribe El Testigo. Si no, no hubiese. Si se hubiese quedado en una edición mexicana, a lo mejor a nosotros no nos llega. Pero yo sí siento que, pese a que es difícil que encaje en ambas literaturas, siempre ha sido el idioma, la correa, que mueve y que pasa. O sea, ahora siento que es Madrid. Ahora tengo la percepción que es más Madrid. No es por hacer o poner ciudades o competir, pero hay mucho escritor latinoamericano joven que está aquí. Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, son todas más o menos de mi generación. Pero creo que eso no hubiese quedado tan claro si no hubiesen venido los anteriores, que serían un poco como los hermanos mayores, que vienen a ser todos ellos. Y de hecho hay una foto muy bonita de Iwasaki. Hay varios. En un congreso, no me acuerdo si es en Sevilla. Pero claro, eso también es un producto de la coincidencia de tantos autores aquí. Yo creo que hay que subirse al globo aerostático para poder ver de conjunto todo, porque si no, lo que está diciendo Karina es muy cierto, y la literatura latinoamericana, para ser reconocida, desde el modernismo, desde el tiempo del modernismo, los libros tenían que ser impresos de poesía en Barcelona o en Madrid o en París, que había editoriales en español, para que pudiera trascegarse hacia América Latina. No tenían prestigio los libros latinoamericanos impresos allá, ni siquiera en México o en Buenos Aires. Tenía que hacer esa triangulación desde España. Y por otro lado, yo creo que hay que reconocer que si bien la literatura latinoamericana viaja desde Europa, viaja desde España hacia América Latina para ser reconocida, la literatura peninsular como tal viaja muy mal, como los vinos. No viaja bien hacia América Latina. Es decir, porque cuando yo te hablo de Chirves o te hablo de Pombo, son muy pocos los que los conocen en América Latina. Y sorprende lo poco que se conoce realmente a escritores que aquí tienen una gran difusión, e insisto en esto, escritores además de gran proyección. Creo que ha ocurrido esta especie de embudo, efectivamente, que nosotros necesitábamos publicar en España para ser reconocidos en Hispanoamérica, para que articule la idea de lo latinoamericano, tenía que pasar por aquí. Creo que eso ha ido cambiando y le pasó también a Canarias. Yo viví mucho tiempo, viví más de 10 años, 11 años en Canarias, en Tenerife. Y de alguna forma les pasaba a los canarios. Si no estaban en la península, no funcionaban solo en su mundo. Están a medio camino los canarios. Claro, fíjate, pero ellos tuvieron una especie de boom entre el boom latinoamericano antes de que llegara a la península. De pronto salieron unos escritores que hacían una literatura buena, mala, etcétera, pero con unas ganas de renovar el lenguaje, la forma de contar. Era como un boomcito que se hizo ahí en Canarias. Y yo creo que no se ha leído debidamente, que es el sitio que me faltaba consignar en la geografía española. Pero sí creo que a los latinoamericanos leemos allí unos pocos autores. Todavía no termina de funcionar. Creo que ahora las nuevas tecnologías hacen que sea mucho más fácil que nos podamos leer porque nos leeremos en el Kindle. Una cosa muy rápida, Benavides, por ejemplo, Bolaños. Yo padecí las fiebres Bolaños. O sea, yo fui poseída por el espíritu de Bolaños. porque le dieron el romulo gallego estaba Vilamatas, me acuerdo, en el jurado. Sería en el 98, 97, 98. Y realmente, además, Bolaños, de pronto todos creímos que iba a ser el que verdaderamente matara a los padres, el que iba a deshacer el boom, que nos íbamos a liberar del beneficio, que era una relación muy infantil con la tradición, como lo dice Octavio Paz, la tradición de la ruptura. Pero realmente Bolaños escribe todo desde España, básicamente. O sea, o por lo menos una buena parte desde España. Los detectives salvajes, que además, que a mí nunca se me olvidará a Echeverría con una katana en la playa, ¿no? O sea, hasta qué punto hay una hibridación que Bolaños sí es medio chileno, pero pone a parir a los latinoamericanos, pero entonces a la vez escribe. Ahí hay una cosa que a mí sí me parece interesante. Hoy leí los detectives salvajes, leí todo Bolaños con una fiebre enferma. Ya no conecto con él, ¿no? Pero donde hacía cosas como eso, como cuando Ulises Lima quiere secuestrar a Octavio Paz en el Parque México, o sea, donde creo que mucho de eso es producto de, es algo que secuestre aquí. Adina, pero es que Bolaños en realidad es el último escritor del boom, es el ave del boom, más que la ruptura. Tú lo lees al cabo de un tiempo a Bolaños y dices, es un escritor del boom, la ambición, la vida que tú dices, Barcelona, la forma en que cuentan las cosas y creo que cuando pase más el tiempo lo vamos a ver mucho más. O sea, es como una especie de canto de cisne de lo que representó la literatura del boom para mí, que nunca he sido muy bolañano. Me gusta, pero cuando yo llegué a leerlo me habían hecho tantas expectativas que no, que ya es un problema mío. Déjenme preguntarles por las escrituras, es decir, los escritores todos tienen su papel, su lápiz y su estilo. ¿Quiénes son los escritores que les han precedido a ustedes o que están con ustedes que les llaman más la atención por el modo de escribir y por el modo de decir lo que están escribiendo? Sergio, ¿qué escritores te han fascinado a ti en los últimos tiempos? Yo tengo una dificultad porque estoy muy cerca del boom y los veo a los cuatro, digamos, cinco, cuando no somos. Los veo con ojos miopes, los veo demasiado de cerca, ¿no? Y cada uno, y la virtud porque para mí tuvieron en los escritores del boom es que cada uno tenía su propio estilo, muy distinto y es una junta, como decía Benavides, totalmente arbitraria porque Cortázar podría ser el abuelo de todos ellos, ¿no? Y Vargas Llosa podría ser el nieto de Cortázar, sin embargo, están todos juntos en el mismo fenómeno publicitario, literario, como le querramos llamar. Pero de cada uno se podía aprender. De García Márquez uno se deslumbraba y tenía que aprender a cuidarse, de no caer en ese estilo que se vuelve demasiado pegajoso y peligrosísimo para un escritor joven, ¿no? De Vargas Llosa no había que cuidarse, de Vargas Llosa no podía aprender carpintería. Exactamente. Es una carpintería fina, ¿no? Y uno podría pasar por la carpintería de Vargas Llosa sin llenarse de acerrín. Y luego estaba la admiración por Cortázar que Cortázar lo que representa es una generación. Es una generación, la nuestra, ¿no? Representa las ansiedades de esa generación. Hasta Carlos Fuente que es un gran intérprete de la historia de América Latina a través de la historia de México. Entonces, podrías juntarlos a todos y sacar una sola enseñanza. ¿Cómo lo ves, Karina? Bueno, yo creo que lo que dice Sergio es absolutamente cierto. No hay escritores que se te pegan y que son muy peligrosos. Claro, cuando eres joven no sabes. Creo que se va ajustando, pero por lo menos lo de Vargas Llosa es completamente cierto. Tú lees a Vargas Llosa y tú te estás viendo un cuadro. Es como cuando lees a Faulkner o con el propio Marías que yo a veces digo, a veces lo leo, en estos días estoy atascada con una novela que no me sale y volví sobre los enamoramientos y decía... ¿Por qué no te sale? Porque está sonando muy parecida a una anterior. Entonces, cuando yo me atasco digo, a ver, maestro, y siempre recurro a los maestros. Conrad es uno de ellos, siempre por alguna razón me ilumina. Elliot me hace mucho bien. Borges, es como si de repente, como si hubiese tomado mucho picante y si comerlos me calmaran. me hace recuperar el centro porque yo tengo la sensación de que algo en mí está carburando todo el tiempo y no me gusta cuando lo siento. Por ejemplo, a mí yo tengo pegado a Rómulo Gallego. O sea, parece mentira. O sea, lo leí mucho, lo leí de niña y hay una cosa, una cadencia, una lentitud, un tono ladino en los personajes y como que yo siento que me salen los míos. Digo, no puede ser, tantos años han pasado y sale solo. Coetze, para mí es providencial. Thomas Berger, Thomas Mann. Y aparte que siempre hago una cosa que es que me voy a meter en una novela, procuro agotar lo que está leído en ello. ¿A ti te parece que Thomas Mann es una montaña? Bueno, es lo que está debajo del iceberg. No, porque el asunto es que hay escritores que son montañas y otros que son montículos. ¿No? No, bueno, Juan, a mí no se me ocurriría jamás. No, quiero decir, no, después de los Budenbruch yo voy arrodillada sobre la penitencia. No, lo que te quiero decir es que te llama la atención, te parece como inabordable esa distancia. Lo que pasa es que Thomas Mann, yo lo empecé a leer cuando llegué aquí, porque cuando me vine a Madrid mi hermano me dijo, antes de que te suicides o te tires por la M30, toma esto, ¿no? Se me dio el estafador Félix Krull. Claro, dentro había un billete de 50 euros, pero era como muy gracioso y claro, yo me reía con Félix, yo entré a Thomas Mann por el estafador Félix Krull y me parecía que tenía todos los registros. Pero insisto, mi relación con la literatura europea se cuece en los 20 años que tengo aquí y se da al mismo tiempo que con la literatura española. Entonces, de repente, es como si yo hubiese comido mucha, mucha literatura latinoamericana y de repente, por ejemplo, necesité volver a Rulfo y los ojos con los que estaba leyendo de Rulfo eran otros. Eran unos ojos con otras herramientas y me di cuenta que ahí estaba oro, que ahí había oro en paño con apenas dos libros, ¿no? Entonces, tengo una relación extraña con los latinoamericanos. no del todo cómoda, no del todo natural, pero es como el acento, ¿no? Se te sale. Benavides, ¿cuáles serían para ti? Después yo lo pregunto lo mismo a Sergio. Los escritores montaña, estos que parece como que hay que, como decía Benet, cogerlos por el otro lado de la montaña, ¿no? Bueno, hay otra forma de ver lo que planteas, muy interesante geográficamente, que es los escritores que te gusta escalar porque sabes que son monumentales y vas a descenderle allí cambiado. Grandes novelas, ¿no? La montaña mágica, como su propio nombre indica, evidentemente es una novela que sobre todo cuando se lee de joven te desafía y te deslumbra el mundo de Hans Castor, de ese sitio, Davos, de esto singular que ocurrió entre estos dos personajes que son Nafta y Setembrini y que representan dos modos de ver el mundo y que de alguna forma repitieron en la vida real Heidegger y Casire en un encuentro filosófico, ¿sabes? Que era fantástico. Bueno, eso. Y en la literatura hispanoamericana por ejemplo, un libro que a veces olvidamos y que me parece deslumbrante por su potencia y por su calidad de montaña es El obsceno pájaro de la noche de José Donoso. Tiene grandísimas novelas. Para mí es uno de los indiscutibles escritores. Pero esa novela, por ejemplo, es una novela montaña. Hablando de España y del latinoamericano, Cotsia, que ha mencionado Carina, por ejemplo, tiene obras así. Y de los españoles, por ejemplo, de los nuevos, bueno, nuevos, Muñoz Molina y El jinete polaco, que es una novela que parece que tienta la suerte de lo latinoamericano. Tiene personajes extraños en la literatura española como Ramiro Retratista, que se llama uno. Esa es una novela realmente monumental. Las obras de Javier Marías que componen esos inmensos cuadros, también son escritores y novelistas montaña. Algunas no de gran extensión, pero de una inmensa calidad y complejidad, como El mundo de Juan Lobón, de Luis Berenguer, que es un escritor tan injustamente olvidado en España. Sergio, ¿cuál sería para ti esas rocas enormes? Yo creo que hay dos razones para ver de lejos una colina, una montaña, un cerro, como le queramos llamar, ¿no? Y es cuánto te ha enseñado y cuánta nostalgia te despierta el recuerdo o la lectura de ese libro y si quisiera volver o no a él. Los libros que ya nunca te acuerdas de volver me parece que no valieron mucho la pena, pero los libros que siempre estás diciendo yo quisiera volver a leer este libro, ¿no? Entonces, no tiene que ser enormes montañas como, vamos a ver, los Budenbrook para mí es una montaña inmensa, ¿no? Es un libro canónico, pero, qué sé yo, Carson McCullers, Flannery O'Connor, Bernard Málamo, Saul Velo. Saul Velo es un monumento, ¿sí? Pero son los escritores que yo me siento de cerca porque me ayudaron a formarme. Si yo me voy más atrás, pues tendría que mencionar necesariamente a Chekhov, que para mí Chekhov es la gran enseñanza de la literatura, ¿no? Yo imagino que ustedes como escritores nunca cesan de compararse. Me gustaría saber qué ámbito de la envidia de la escritura ajena domina en ustedes. ¿De quién han tenido envidia? A ver, ¿quién quiere empezar? Yo les voy a hacer pasar menor trago. Aquí, bueno, el envidiable por definición para muchos de nosotros aquí es obviamente Vargas Llosa, que te das la vuelta y saca un libro, ¿no? Para mí, que lo conocí y lo quise entrañablemente con muchos amigos que están aquí, Jorge Edwards, otro escritor envidiable, que no hay que olvidar que escribió su última obra con 80 años. Yo recuerdo y cito esa anécdota que en Ginebra cuando terminó su trabajo como embajador en Chile me dijo, Jorge, quiero irme a vivir a Madrid antes de hacerme viejo y tenía 83. Pero eso se correspondía además con la literatura que estaba haciendo. Me parece absolutamente envidiable, ¿no? Porque creo que eso tiene mucho que ver con una enorme capacidad de trabajo, con una enorme capacidad de fe en lo que haces y una ilusión que no te convierte en iluso para no ser lo que decía Ribeiro de esos escritores que se pasan la vida hablando en los cafés, escribiendo poco y publicando menos. Sergio. Pues yo creo que yo envidio a aquellos escritores que me hubiera gustado firmar algún libro suyo, ¿no? Y que hubiera pasado por mí. Y yo empiezo por mencionar La Regenta. Y es un libro que yo quisiera haber firmado, ¿no? Cada vez. En lugar de Clarín. En lugar de Clarín. En lugar de Clarín, tú, ¿eh? Ah, sí. Cada vez es tan más español, ahora Asturiano. No, pero La Regenta es de mucho atrás. No la estoy descubriendo ahorita. ¿Y por qué La Regenta? Porque me parece que se puede ser autor de un solo libro. Así como decía San Agustín que hay que tenerle miedo a aquellos que leen un solo libro, hay que admirar a los escritores que en su vida conquistaron una cumbre con un solo libro. Y ese es Clarín como una novela monumental como La Regenta. ¿Qué dice La Regenta de este país? Bueno, Betusta es España, la España de entonces, ¿no? Y sigue siendo en muchos sentidos la España que se puede reconocer esta ciudad, Oviedo, que se llama en la novela La Betusta y los personajes que están ahí son personajes a veces de Goya, a veces de Uñuel también. ¿Karina? Tengo una relación enfermiza con los escritores que pueden desarrollar sagas familiares. Tengo una especie de, sí, de oscuro resentimiento porque de verdad que me llevo como tres años lo forza, pero leyendo Malaboglia, el propio Lampedusa. Los autores que son capaces de hacer grandes mundos yo los veo con una cierta envidia y me voy a mojar porque además la acabo de leer y me pareció Leslie Manny, la francesa marroquí con lo del país de los otros y mirándonos bailar. Dice, es la novela canónica maravillosamente contada porque es la novela más política y es a mí lo que más me cuesta. A mí me gustan mucho las historias políticas y las historias familiares son perfectas para meter todas las sagas políticas, ¿no? Y yo los veo con una envidia y una desesperación porque no soy capaz de sujetar tantos caballos, o sea, es como si tuvieras 12 caballos y cada uno tira para un sitio y yo cuando leo las sagas familiares me babeo, me babeo incluyendo a propio García Márquez con 100 años de soledad. ¿Alguien quiere prolongar este ejercicio de envidia? Nos dedicamos a envidiar con un placer maravilloso. Tantos, ¿no? Decías Lampedusa, yo pienso también en este maravilloso escritor que es Saúl Velo, yo hubiese tratado de firmar algo de Saúl Velo que es una cosa, o Herzog, ¿no? y creo que eso es muy interesante para uno porque a menudo uno cree que tiene unas influencias pero en realidad son los otros los que deben descubrir nuestras influencias y que no corresponden. Karina. Odio a ese carajo, odio a ese cabrón, perdón, escribe tan bien, pero tan bien, o sea, Risa en la oscuridad es una obra maestra y es un libro pequeñito, o sea, Nabokov sí me parece un monstruo y que él también tiende a los ciclópeos, a lo grande, a lo, a Adela Velardor, o sea, pero a mí es un escritor que me ha enseñado mucho a callar, no, deja de escribir, o sea, calla. Risa en la oscuridad como dice Karina o El Corazón es un cazador solitario de Carlson McCullers, ese libro lo envidio también. Ustedes escriben todo el tiempo, están ahora mismo pensando mientras están hablando de algo que quizás tenían que haber escrito esta mañana o mañana y que todavía no lo han escrito. ¿Qué sueñas tú escribir? ¿Benavides? Siempre, la novela que estoy escribiendo siempre es la novela que me atrapa y que me obsesiona. ¿Cuál es en este caso? Es una novela tan nueva ahora mismo que es difícil hablar de ella, pero me interesa mucho encontrar cómo es el narrador y yo me doy cuenta y además creo que no me pasa a mí, solo que uno, el escritor es un esquizofrénico de vocación, es decir, vives en el mundo de la literatura, de lo que estás escribiendo y te haces un rato aparte para vivir el mundo este que estamos, conversamos y hacemos la compra, etcétera. Y tienes que vivir en el mundo de tus personajes, ¿no? Esa es la única forma creo yo de, si no estás obsesionado con lo que estás escribiendo es difícil que salga algo adelante y uno siempre está obsesionado con algo. O sea que no sabemos qué libro estás escribiendo. Yo terminé de escribir una novela que está en manos de mi editora así que no voy a hablar de ella porque es mala suerte. ¿Da mala suerte de verdad? Sí, ella la va a leer así que mejor no hablo. ¿A qué novela se parece de las tuyas? A ninguna. Es una cosa completamente nueva, distinta. Karina. ¿Qué me gustaría? Bueno, a ver, Juan, tú lo entiendes, yo trabajo en el mismo como tú, soy periodista, entonces estoy haciendo 80 cosas a la vez. O sea, tengo que ver las columnas de reportaje. Bueno, una vez yo estaba entrevistando a Juan Cruz por un libro de entrevistas que había publicado Círculo de Tiza. Había fallecido un escritor, no recuerdo quién fue. Y Juan dijo, ya vengo. Fue, mandaste un primer párrafo al país y volvió. Y yo dije, era como, creo que es tiempo estar escribiendo todo el rato, por un lado es muy bueno. Por eso no he crecido. Y por otro lado es muy malo. Pero, pero yo creo que hay un momento en la vida, como autor, me pregunto muchas veces qué es un autor, qué es un autor. El que tiene 12 libros, el que tiene 15, el que ha sabido reponer, y yo dije, pues yo no soy un autor. Y el periodismo me alimenta, es como un suplemento vitamínico para decir, oye, la musculatura que vas a sacar la vas a sacar todo el tiempo en el día a día. Pero sí es verdad, cuando me siento escribir me gusta olvidar por completo el periodismo. Entonces, me gusta la historia que estoy escribiendo, además tiene un lenguaje muy lento, muy, muy, y me gustaría poder tener sosiego. Pero lo efectiva que soy para el periodismo es lo poco efectiva que soy para la narrativa. Entonces, es como una, como una, como un águila de dos cabezas, ¿sabes? Como el águila de los austrias, o sea, es como, me hace cortocircuitar a veces, no para bien. Ustedes no se esperan esto, pero ustedes van a intervenir ahora. tenemos como siete minutos para que utilicen la posibilidad de preguntar. Ya sé que Fieta quiere ser la primera, pero tienen la posibilidad de ser otros. Entonces, Fieta, micrófono, is coming, pero tú, con que te pongas de pie, y ya está. Sí, puedo hablar y me escucharán. Había notado que no han mencionado muchas escritoras. Unas cuantas, a Carlos Macales. Sí, a Carlos Macales. Sí, no, lo sé, a muy pocas, sobre todo Jorge Eduardo Benavides. Te acuso. Entonces, bueno, quería preguntar un poco por eso, porque yo creo que además por sí solo ahora hay un gran momento y magníficas escritoras en lengua española, también, por supuesto, en otras, pero creo que es un extraordinario momento con muy buenas obras y que yo creo que también, nada, es algo que podría figurar un poco en las lecturas recomendables. yo creo, fíjate que es completamente cierto. Lo que pasa es que el formato de estas conversaciones se escora, te dicen, ¿cuáles son tus influencias que has leído? Y yo no puedo reinventarme mi pasado, me sentiría falso si dijera eso. Entonces, lo que sí, si la conversación fuera de las magníficas escritoras que hay, que yo leo con mucha civilidad, incluso las muy nuevas como Margarita Yacovenko, por ejemplo, que es un caso interesante de una escritora, creo que ella es de Ucrania, y que tiene este libro desencajada que es sobre la inmigración y que ya está ocurriendo. Así como Juan Carlos Méndez hace muchos años escribió una tarde con campanas para hablar de la inmigración, esta mujer lo ha hecho así, la jovencita que vive en España. Bueno, ella, Rosa Montero, que me parece una escritora magnífica, Mercedes Ebrean, que tiene un libro de cuentos estupendo, el malestar al alcance de todos, por hablar digamos de las españolas. Blanca Riestra que tiene grandes novelas, tiene unas novelas realmente espléndidas y una voz absolutamente personal. Pero son escritoras que yo he ido leyendo a lo largo de los años y por lo tanto aunque admiro su literatura y me gusta lo que hacen, no se inscriben dentro de lo que yo considero mi área de influencia, que era un poco el tema de las lecturas. Hay una cosa fiesta que es verdad que hay muchas cosas que no mencioné también porque a lo mejor en la audiencia no tienen, yo por lo menos crecí influenciadísima por Teresa de la Parra, por Ana Enriqueta Terán, son poetas, escrituras venezolanas, la otra, Yolanda Pantin, que además toda mi adolescencia la pasé leyendo a Yolanda y ella me llevaba a otras cosas, pero Elisa Lerner fue fundamental, una escritora venezolana que es fundamental, que es la que me hace a mí leer autores anglosajones y por ella llegó ya Carmen Laforet, Milagro Socorro, que es una periodista y escritora venezolana maravillosa, me desarrolló una relación plástica con el lenguaje, pero también es verdad y yo sí siento que ahí había un problema. Hubo una generación de escritoras que partieron una lanza, que lo hicieron primero, cuando Marcela Serrano, Laura Esquivel, que todas venían un poco con el empuje de Isabel Allende, pero yo tuve siempre la sensación de que se les leía con una cierta displicencia, ¿no? Y yo creo que me leí toda Marcela Serrano, me leí toda Laura Esquivel. Yo leí toda también. Es que yo creo que probablemente... Pero sí siento que del grupo de escritoros latinoamericanos nosotras somos muy deudoras de esa primera ola, ¿no? Y en España, por supuesto, yo de verdad que después leer a María Matute, mi relación con lo que es la ficción y la fantasía también cambió. Pero es verdad que uno está sujeto a esos cánones de... Y bueno, y las europeas, o sea, la Ginzburg, la Morante, la Jelinek, Agota Christophe. Sí, tienes toda la razón. toda la razón. Hubo una alusión a Méndez Guedes que está allá atrás, que tendría que intervenir. Está allá. Está allí en el Quinto Pino. En el Quinto Pino venezolano canario. Bueno, siempre me siento aquí, pero claro, Juan Cruz se me pudo descubrir. No, les comentaba, encontrarán algunos mensajes en sus teléfonos que les decía que me había gustado mucho la mesa y me lo había pasado muy bien. me quedó, me encantó la pregunta del pecado de la envidia y me pregunto yo, o les pregunto a los tres, ¿cuál es el otro pecado capital fundamental para los escritores? Pecado de escritor que no pescado de escritor. Sergio. Bueno, yo creo que un pecado natural del escritor es la soberbia, ¿no? Yo creo que no hay animal más individualista que el escritor por su propia naturaleza de su trabajo. Un escritor tiene que ser distinto a los demás. No hay novelas colectivas ni novelas de talleres. La novela es una obra individual y eso lleva a la exacerbación del individualismo. Entonces, me parece que hay que cuidarse del pecado o de la soberbia, ¿no? ¿El pecado? La procrastinación. El no trabajar, el no ponerte a escribir cuando sabes que tienes que ponerte a escribir. Ayer decía eso Rosa Montero y estoy muy de acuerdo con lo que dice Rosa, por lo menos en mi forma de escribir, que es la necesidad que tienes de sentarte y escribir y escribir y en algún momento las cosas van a funcionar. El pecado. La ignorancia. Muy breve. La ignorancia. No haber leído y creer que estás inventando el agua tibia. Escribir es pecado. Hemos terminado. Gracias, Juan. Muy bien. Muy bien. Oye, y viva Vargas Llosa, joder. y viva Vargas Llosa,